Y hay algunas que tienen que ver también con la asistencia social y el trabajo de los trabajadores sociales. Sobre esos temas, ¿qué pudiera emplear? Bueno, sobre ese tema decirte que nosotros tenemos en estos momentos en el terreno 4.649 trabajadores sociales. La pregunta que me hicieron otro día, ¿y qué están haciendo hoy de todos? Los trabajadores sociales tienen que estar en estos momentos en función de la atención a los núcleos que son vulnerables. Hasta el cierre del día de ayer, el 91% de los núcleos vulnerables ya habían sido visitados por los trabajadores sociales. Aquí hay un concepto diferente de lo que es un núcleo vulnerable. No solamente son aquellas personas que tienen unos ingresos insuficientes, sino son todos aquellos núcleos que por alguna manera u otra resultan vulnerables. Por ejemplo, porque hay una mujer embarazada que no debe salir a la calle, porque hay madres que están al cuidado de niños pequeños que no deben salir a la calle, porque hay adultos mayores que están solos que no deben estar en la calle. Entonces, los trabajadores sociales en estos momentos están haciendo esas visitas a todos estos núcleos vulnerables. Se visitaron, como dije, el 91% de estos núcleos. Ahora, también el 90% de las personas adultas mayores ya han sido visitadas expresamente por los trabajadores sociales. Y también se incluyen aquí a los núcleos que tienen personas con discapacidad. Eso es importante. Están cumpliendo todas las misiones que se les encomienda. Esto se ha sido validado en reportajes que ha tenido la televisión cubana, un grupo de historias de vida. O sea, verdaderamente se ha hecho un reflejo en la televisión, en las redes sociales. La provincia de Villaclara tiene un excelente trabajo con los trabajadores sociales, valga la redundancia. Ha estado en los lugares más recónditos, en los lugares más intrincados. Ahí ha estado los trabajadores sociales. Y verdaderamente eso es una cosa muy necesaria en estos momentos. Y es una cuestión que, inclusive de cara al futuro, hay un grupo de cuestiones que, a partir de esta experiencia en la que tenemos, lamentable con la enfermedad, pero positiva, porque a partir de aquí los sistemas de trabajo, de muchas cuestiones que no tenemos establecidas, tienen que ir verdaderamente cambiando, tienen que ir modificándose. Hay varios mensajes que hemos recibido sobre eso. Es importante que se dirijan a los consejos populares, a las autoridades, cuando hubiera alguna falta de atención que pudiera darse en algún caso, a alguna persona a la que no se le haya llegado, pero lo importante es que hay despelegados sobre el terreno de los trabajadores sociales y que hay que darle seguimiento a eso. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, ¿cómo sigue al trabajo por cuenta propia, ministro? Bueno, los trabajadores por cuenta propia, hay varias aristas de los trabajadores por cuenta propia. En primer lugar, muchos trabajadores por cuenta propia, básicamente mayoría, hicieron un ajuste y una adecuación de la forma en que ellos brindaban el servicio o realizaban las producciones, que le han permitido continuar trabajando. Eso es una primera, inclusive están haciendo trabajo que ayudan directamente a enfrentar el tema de la COVID, ayudan al tema de los servicios de la población, un grupo de... O sea, ahí van con una dinámica muy rápida, han adecuado su forma de actuación. Se le ha dado la posibilidad de que aquellas personas que, evidentemente, económicamente, la actividad no puedan mantenerse abierta porque después, desde el punto de vista tributario, iban a tener problemas, se le dio la posibilidad de que se suspendieran. Y para eso se hizo un trámite también bastante rápido, bastante sin ningún tipo de burocratismo, electrónico inclusive, y también se le dan aquellas actividades que de oficio se han suspendido, esas también se le suspenden de oficio y no tienen tampoco que ir a hacer ningún trámite, ni estar en ninguna parte haciendo colas, ni cosas parecidas. También el Ministerio de Finanzas puede hacer referencia a este tema. Ahora, hay un grupo de personas que ya han requerido de la protección por la asistencia social, que fue una de las variantes que se le dio. No, 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 porque trabajadores que son trabajadores contratados. Son, básicamente, trabajadores contratados, personas que son adultos mayores, personas que han tenido que estar a cargo de un familiar que, ante esta situación, es vulnerable. Y nosotros, de los casos que tenemos protegidos ante esta situación, son mayoritarios trabajadores por cuenta propia de este grupo de actividad, o trabajadores contratados o trabajadores que verdaderamente la actividad que realizan son, generan pocos ingresos y han requerido protección. Ese caso se dirige a las agresiones de trabajo de sus municipios, ¿no? Sí, a la agresión de trabajo y a través del trabajador social. También hay que canalizarlo por todas las vías, eso enseguida llega y hay que, la prestación inclusive se otorga ahí a nivel del municipio de una manera rápida. Hemos tramitado varios casos. Y también nosotros estamos diciendo a los trabajadores por cuenta propia que pueden incorporarse a diferentes formas de empleo estatal o no estatal que existen en el país. En el caso del empleo estatal pueden ir directamente a la dirección de trabajo, ahí hay varias ofertas de empleo, o pueden ir directamente a entidades que queden en el radio de acción de donde resida esa persona y pueden ir allí y buscar trabajo, al igual que en estos momentos se hace con los trabajadores que están desvinculados laboralmente. Quisiera hacer una acotación en el tema de los trabajadores cíclicos, que es una de las preguntas que nos han hecho los trabajadores cíclicos. Los trabajadores cíclicos tienen contrato a tiempo indeterminado y están pactados por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo se ha visto interrumpido por la situación que tiene el país en el enfrentamiento de la pandemia, como por ejemplo lo que ha pasado con el turismo. Ahora, ese ciclo está pactado y por tanto, en el tiempo del ciclo, ese trabajador tiene que recibir la protección como le correspondería si estuviera trabajando. Se corta el ciclo desde el punto de vista del trabajo, pero la protección durante ese periodo hay que dársela. Hay que dársela. Entonces, esa también ha sido una duda que nos han estado planteando, que nos han llegado algunos casos, algunas consultas, porque es verdad que se ha interrumpido el ciclo, pero tienen que recibir por el término que resta del ciclo la protección laboral que tienen esas personas. Y lo otro que quisiera decirte es que nosotros tenemos a las filiales del Instituto Nacional de Seguridad, de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, disculpen, trabajando a disposición de los presidentes, los vicepresidentes del Consejo de Defensa Nacional, ¿para qué? Para que a partir de las entidades que se decidan en cada territorio, esos inspectores de las filiales de la UNIC vayan a comprobar en las entidades el cumplimiento de estas medidas. En particular, la utilización del trabajo a distancia, el tema de la interrupción laboral y la reubicación laboral, y lo concerniente a las personas vulnerables, a la protección. Esto es una protección, esto es una cuestión que verdaderamente las entidades tienen que proteger a esos dos trabajadores. Yo quisiera finalmente decirte que nosotros agradecemos a toda la población, a todos los trabajadores, que todos los días contactan con nosotros, que nos dan sus teléfonos de una manera muy respetuosa, nos dicen dónde elaboran, y nosotros es más fácil cuando tenemos toda la información, porque podemos canalizar directamente con el organismo la situación que presenta. La generalidad es que da una tendencia, pero no sirve para resolver problemas. Cuando usted lo focaliza, puede ayudar a resolver ese problema. Eso es una de las cosas. Nosotros hemos recibido por los diferentes canales 5.939 situaciones, dudas, preguntas, y nosotros eso nos permitió, inclusive, además de poder canalizar todas estas cuestiones, elaborar un cuestionario, un compendio de preguntas y respuestas que hemos puesto a disposición del sistema de los medios de comunicación, y lo hemos enviado, lo pusimos en el sitio del ministerio, y en la medida que vayan surgiendo las dudas, eso nos va además a resolverlas, que es la fundamental cuestión que tenemos que hacer nosotros, es también compendiarlas ahí en ese lugar, y ponerlas a disposición de toda la población, porque la duda de que cualquier persona pudiera estar en ese momento ahí especificada. Ahí está, se pusieron en pantalla los teléfonos, las redes sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que usted pueda dirigirse, dar información. Nosotros somos testigos, recibimos muchísimas también opiniones, mensajes de las personas, las hemos canalizado con los diferentes ministerios, específicamente con el Ministerio de Trabajo, y ahí se han encaminado también respuestas concretas de la dirección del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, Ministro, por este...